Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. En algún momento de la infancia, cuando somos niños, los adultos, padre, la madre, a veces nos dicen cosas que nos quedan grabadas en lo profundo de nosotros mismos, en nuestro inconsciente. Y desde ahí operan, desde ahí mueven nuestras emociones, nos generan tristeza, nos generan la programación de sentirnos rechazados y no entender por qué. Nos generan que luego por la vida estemos mendigando el amor de la primera persona que cruza por nuestra vida y nos dice te quiero. Entonces nosotros, de una manera impulsiva, amamos a esa persona como si fuera la única persona que existe en el universo y ni siquiera la conocemos, pero nos dijo que nos quería. Y esto pasa porque hay cosas que se graman en lo profundo de nosotros y que quizá no son reales. Y si fueran reales, yo ahora voy a dar algunos ejemplos, lo importante es darse cuenta que uno ha sido movilizado o que uno ha sido afectado por esa programación. Y que por lo tanto hay que sanarse para recuperar la energía, para empoderarse, para no correr tras de la primera persona que te dice te quiero, a la cual tú no conoces en profundidad, pero tú tienes una necesidad de ser amado, una necesidad de amar. Como todo ser humano, ¿y cuáles son algunas de las cosas que nos dicen o que nosotros nos creemos? No importa si es real o no, lo que importa es que tú te grabaste esto en lo profundo de ti. Alguien te dijo tu mamá no te quiere, o tú observaste que tu mamá no se comportaba con amor hacia vos o te abandonó. O alguien te dijo tu papá no te quiere, tu mamá te dijo tu papá no te quiere porque te abandonó y se fue con otra mujer y formó otra familia. O tú has visto que tu papá se fue, no apareció más, no dio señales. O en la niñez alguien te ha dicho que tú no servías para nada, que nunca te iba a ir bien, que tú eres como tal ancestro, como tu padre, como tu tío, como tu abuelo, como tu abuela, que siempre le ha ido todo mal. La cuestión es que a veces de niños nos dicen cosas y nosotros las empezamos a creer o observamos de nuestra realidad cosas y las empezamos a creer y lo importante de todo esto es que nos programamos con esas cosas. Nuestro inconsciente se programa para sentirnos un niño o una niña rechazada y por lo tanto vamos ávidos de amor por la vida, luego buscando un hombre o una mujer que nos dé lo que nosotros sentimos que nos falta. Y de hecho todos somos luz, todos tenemos lo divino, o sea, en realidad a nadie le falta nada. Lo que sucede es que bueno, nos desencontramos, así ocurre en la vida. Entonces vamos por la vida con el karma o la tendencia a sentirnos nómados, a sentirnos rechazados. Y de pronto hoy en un proceso de sanación, como le sucedió a una persona con la que estoy trabajando, la persona se da cuenta. Rodrigo, me parece que esto que me dijo un familiar, que mi mamá no me amaba, porque mi mamá se fue, porque fue a buscar un nuevo camino, sea verdad o sea mentira. No voy a eso, lo que es trascendente es que uno grabó en lo profundo de uno mismo. Entonces, luego tú vas por la vida con esta programación y esto afecta. Ahora la gente, cuando ve explicaciones así de parte de un brujo o de un sanador, que se supone que solo hace rituales, dice Rodrigo, discúlpeme, ¿qué tiene que ver esto que usted explica con la magia, con las energías? Tiene todo que ver. Porque su energía, sus emociones, lo que usted ha hecho en la vida se ha visto afectado por esa programación interna, el sentirse nómado por la madre, por el padre. O te han dicho otra cosa, tú no sirves para nada. O el rechazo. Hay niños que no son amados, que llevan una infancia muy infeliz, que se sienten muy rechazados. Entonces, esto va a afectar tu energía a lo largo de toda la vida. Entonces, muchas veces las personas dicen, Rodrigo, en situaciones así, ¿eh? Bueno, Rodrigo, discúlpeme, estuve viendo sus videos, ya trabajé con varios brujos. Quiero hacer un ritual para traer la prosperidad a mi vida, porque me doy cuenta que nunca he encontrado la prosperidad, el amor, estar bien en la vida. Siempre he estado, como decimos los argentinos, a los tumbos. Un momento bien, después mal, después bien, después mal, pero nunca he tenido una prosperidad, un bienestar a lo largo del tiempo. No sé si yo tengo algo malo, si me han hecho un trabajo de brujería. Hice un ritual, bueno, no me funcionó, hice otro, no me funcionó. Es que quizá este tipo de ritual no va a funcionar si uno no hace una sanación profunda e interna de uno mismo. Y para eso se tiene que dar cuenta de esto que explico yo. De que nos han dicho cosas que hemos creído y nos han programado esas cosas. O sea, alguno dirá, pero es que es verdad, Rodrigo, es que mi papá no me amó, porque se fue con otra mujer, nunca apareció por mi casa a verme de niño, nunca me cuidó. Ok, es verdad, es verdad, pero nosotros a esa herida emocional le tenemos que dar amor. Porque si queremos abrir la puerta del amor en nuestra vida o de la prosperidad, pero nosotros no nos damos amor a ese punto, a esa herida que está en lo profundo de ti, no desarticulamos esa programación. Eso desde ahí va a drenar. Entiendo que cuando pasan estas cosas la gente en muchos casos suele creer, yo creo que tengo brujería, Rodrigo, porque no me funciona. No me funciona, no me funciona el amor, no me funciona la prosperidad. Bueno, esto que explico es un punto para tomar en cuenta. Por lo menos hoy lo ha descubierto una persona. Y descubrir esto es empezar a sanar, empezar a liberarse. Porque estas cosas son las que después, a lo largo de la vida, determinan que uno elija una pareja tóxica. Elija un hombre tóxico, una mujer tóxica. Elija una relación de muy baja vibración. Cueste abrir la puerta de un amor sano, saludable o de la prosperidad. O de un bienestar emocional, tener un equilibrio emocional. La buena noticia es que cuando uno conecta y se da cuenta de esto, puede ser algo doloroso, ¿no? Decir, bueno, esto de que me han dicho y que yo me creí de niño, perdón. Perdón que me acabo de despertar recién. Esto que me creí de niño ha marcado mi vida de adulto. Entonces, desde el interior, las programaciones que tenemos van a atraer eventos positivos, negativos, determinadas personas a nuestra vida. Y nosotros creemos que solamente eso es producto, a veces si los eventos son negativos, eso es producto de la magia negra. Y es producto de nosotros. De cómo estamos vibrando. Hay personas que han desarrollado una sensación de culpa desde niños, desde niñas. Y esta culpa lo ha acompañado toda la vida. Entonces, cualquier cosa buena que les sucede, sienten culpa. Cualquier cosa mala que les sucede, sienten culpa. Hay culpa todo el tiempo. La gente cuando les sucede esto, dice, el problema es que, no sé, se fue mi marido, Rodrigo, o me echaron de trabajo, es ese, me siento culpable. El problema empieza mucho antes, quizá 20 años atrás, 30 años atrás, quizá en la otra vida. Porque, así como tenemos estas programaciones o estas tendencias que vienen de nuestra infancia, tenemos programaciones o tendencias que vienen de vidas anteriores. Entonces, muchas veces la persona dice, pero yo tuve una infancia feliz, mi papá me amó, mi mamá me amó, no me faltó dinero, tuve acceso a la educación, a todos los lujos, porque era una familia que teníamos mucho dinero. Pero me pasa esto, me pasa lo otro, todo lo que usted está explicando, pero en mi infancia fui feliz. Bueno, muchas de esas tendencias son tendencias de vidas anteriores, son tendencias kármicas que aparecen en esta vida. Y si aparecen, bienvenida, bienvenida sean, porque aparecen para ser sanadas en esta vida. Tú podrías escuchar y pensar todo esto que estoy diciendo y decir, bueno, sigo así, Rodrigo. Vos seguís así, es una decisión, tarde o temprano vas a tener que sanar. Ahora, en seis meses, en seis años, en la otra vida. Pero lo vas a tener que hacer porque esto va a seguir apareciendo en tu vida. Entonces, muchas de las cosas que nos han dicho, nos han programado. Si nos han programado, se han manifestado síntomas en nuestra energía. Si de pronto hemos tenido una gran tristeza o una tristeza que nos ha acompañado, quizás tiene mucho que ver con esto. Porque esto moviliza tu energía, si hay una programación así como la que yo estoy explicando. El sentirse no amado hace que las personas mendiguemos amor en cualquier lado, de cualquier persona, que nos metamos en relaciones tóxicas, que no podamos evolucionar, porque no podemos evolucionar si no salamos de este punto. Bueno, espero que sea de utilidad.